Lo prendemos, 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 el bloque y ruling amanecemos, lo prendemos, 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 lo prendemos conmigo y tienen minifalda, no pierdan su tiempo, que hora es que me falda, ando con Wally en la volanta, con un par de joyas, mejor dicho planta, directo con clandestino y loba te prendí en arte, esa es la única vida que no encanta, me gustan las blanquitas, pero las morenas son las que me aguantan, yo no digo que soy el mejor que canta, pero cuando me ponen en la balanza se me quema la alcanta. Me trago de full loco y la vaina se pone ruli, los menores paqueteando lo que le dejo la suri, me la busco recortando, también lo cojo de hobby, los domingos por si no lo saben me robo tu choriz. Estoy dañado, dice la vecina que estoy dañado, porque me ve con ale encima del techo arrebatado, siempre en pinta, mi coro nunca ha fallado, la calcilla es transparente y con los ojos envenenado, y el loco encima de la oreja con la presidente en mano, tu eres gay, tu hermanito, tú lo que pintes marrano se los digo a ese gusano, llora por el cuarto para dando el Yo no me sofoco, por denoreli lo mato temprano Lo prendemo, en el bloque y ruling amanecemo , lo prendemo A-M Produciendo Foud Hyblon A-M Produciendo WIWI 23 Que es lo que manito Bitcoin, damelo Wally Barbercho El menor brillo No se vayan a fundir No se vayan a fundir